Porque el mío proyecto de vida está así. Yo en Ribó. Donde la igualdad avanza. Yo en Ribó. On la amor siempre guana el odio. Yo en Ribó. Donde todas las personas contamos. Yo en Ribó. Una ciudad feta de barrios y pobles. Yo en Ribó. Donde vivimos como somos. Yo en Ribó. En el aire que respiren els meus neig importa. Yo en Ribó. Una València bonica no, preciosa. Yo en Ribó. On es governa amb responsabilitat. Yo en Ribó. Una València que mira el futur. Yo en Ribó. El 26 de maig, València no para. El 24 de maig, València no para. No, no, no. Gracias por ver el video.